¿Qué es la impresión del partido? Aunque hoy no tuvo un gran partido, es un jugador también que es un anotador y que después que practique con el equipo lucirá mejor en la cancha. Sí, tú sabes, tenemos que entrar en el calor del torneo, eso irá mejorando según vaya pasando los días. Creo que 21 tiros para esta liga es demasiado, trataremos de correr más el balón y tratar de conseguir los hombres abiertos, los hombres debajo de la pintura, ya que son dos jugadores anotadores, pero esa parte irá mejorando. Mira, nosotros los dirigentes, estoy seguro que los demás también, incitamos a nuestros jugadores a trabajar esa parte. Lamentablemente los jugadores a veces no le dan la importancia que tienen. Los tiros libres ganan partidos y pierden partidos, pero los jugadores a veces no le dan esa importancia. Nosotros le decimos que es un trabajo que tiene que ser individual, tiene que ser un reto que ellos se pongan, de mejorar en esa parte. Pero lamentablemente a veces los jugadores nuestros se descuidan un poco, se relajan un poco en cuanto a esa parte. Pero estamos trabajando y tenemos que seguir insistiendo en ello, más en los jugadores jóvenes, que trabajen en esa parte. Es muy importante los tiros libres.